que Lugones recibió a referentes del triunvirato piquetero, con los cuales coincidió en la necesidad de construir una agenda en común. El encuentro se hizo en el Obispado de Lomas, participaron referentes de Barrio de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Lugones, al igual que Bergoglio, es de la Compañía de Jesús, un hombre de su confianza. Recordemos que el pontífice pidió esta semana cuidar a los ancianos, justo en el momento en que estos movimientos comienzan a articular contra la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno. Los observadores señalan que este miércoles hubo gestos antigubernamentales muy fuertes, la cuestión al respecto de la recepción a la familia de Santiago Maldonado, la crítica a la falta de libertad de expresión en la Argentina. Lugones aseguró a los piqueteros que la Iglesia valoraba el rol de los movimientos sociales en la actual situación del país. Tanto el Obispo como los piqueteros coincidieron en el diagnóstico de la realidad social y le entregaron un estudio que da cuenta del crecimiento producido entre mayo y octubre de este año, señalando que el 43 al 48% de niños, niñas y adolescentes están malnutridos y que asisten a comedores comunitarios en barrios humildes. Un tema muy fuerte porque se viene repitiendo esto a partir de determinaciones que toman personas que no tienen ningún grado de desarrollo en la apreciación científica del tema y sí hacen apreciaciones de carácter fáctico realmente complicados. Bueno, hablando de temas complicados, nosotros vamos a ir ahora a un tema de Mar del Plata que ha tenido sus bemoles en las últimas horas, un tema que está puesto en foco justamente a partir de determinaciones judiciales y como suele ocurrir, estos temas, digamos, se instalan con mucha fuerza y las más de las veces se repiten o se repasan a partir de que alguien dijo, que otro dijo, que otro dijo, y se vuelve ciertamente complicado. La tengo en línea a Sandra Álvarez. Sandra, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, en principio, gracias por haber aceptado esta conversación. Lo primero que tengo que preguntarle es, ¿qué es Vida Digna? El proyecto Vida Digna es una ONG que creamos desde el año 2012 para ocupar un lugarcito en la sociedad que vimos que estaba medio abandonado. Ajá. ¿Y a qué se dedica ese lugarcito abandonado en la sociedad? Nosotros nos dedicamos a tratar de crear proyectos, ayudar a las personas que por su enfermedad y adicción ha perdido todo y ha entrado a tener problemas hasta legales, ¿no? Judiciales. Bien. Bien. ¿Y cuánta gente tiene o con cuánta gente está trabajando? Y nosotros trabajamos con arriba de 10 personas entre las distintas actividades. Ajá. ¿Y desde cuándo? Y a partir del año 2015 nos prestaron el castillo, como le dicen todos, lo empezamos a arreglar porque nos lo dieron a cambio de que lo arreglemos porque estaba muy roto y empezó a llegar gente porque, o sea, nosotros no pensábamos hacer internaciones ahí, ni que la gente se quedara dormida ni nada, hasta que un chico se nos cayó en la puerta con una sobredosis que vino a las 6 de la tarde y le tuvimos que llevar al regional y se nos complicaba para que lo atendieran porque no nos comprendíamos. No nos comprendían que ese chico se estaba muriendo en un guardia de seguridad de la puerta y cuando le hicieron pasar la sobredosis, todos que le dieron el alta, cuando lo llevamos a la casa nos dimos cuenta que no lo podíamos dejar ahí. Ajá. Y ahí, bueno, se fue quedando uno, después vino otro, después nos pidieron ayuda de la unidad, chicos que no tenían a dónde ir, es más, allá recibimos un chico que si lo dejamos en la calle se muere. Ajá. Bien, en los últimos días hubo un, yo diría, un ruido bastante intenso alrededor de la organización al frente de la cual usted está, señalando, por un lado, que la municipalidad había hecho una inspección y lo iba a clausurar, por otro lado, bueno, esto vinculado a que ustedes tienen allí a un joven que está involucrado en un hecho muy difícil, muy complejo por cierto, muy cruzado socialmente, que tiene que ver con la muerte de una niña en la costa de Mar del Plata. ¿Cuál es la situación, digamos, de funcionamiento de ustedes ahí en Vida Digna, Sandra? No, nosotros en realidad es por una denuncia que nos hace esta familia, que ellos nunca conocían cómo estaba adentro la institución, porque afuera se ve toda despintada porque los chicos la están pintando para tener un mejor lugar, pero adentro no está mal la institución, está muy bien, y lo único que nos faltaba era un disyuntor que teníamos que cambiar, que lo cambiamos el mismo día, y por ese motivo nosotros sufrimos este percance. Aparte, bueno, hubieron otros percances como que se habían perdido unos papeles que nosotros habíamos presentado en habilitaciones y íbamos a ir con la abogada a que pongan todo esto en normalidad porque nosotros todo lo que teníamos que presentar lo presentamos en tiempo y forma, no estamos fuera de lo que ellos nos pidieron. Y el disyuntor era la primera vez que nos pedían un disyuntor, nunca nos dijeron nada las anteriores veces que vinieron. Por eso no lo teníamos, no porque uno quiera no hacer las cosas. Igualmente a veces es muy difícil cuando uno no tiene dinero llevar adelante ese tipo de proyectos. Nosotros este proyecto lo presentamos en municipalidad, en consejo deliberante, se lo estuvimos presentando los jueces, está firmado por los jueces de Mar del Plata. No hay muchos lugares que trabajen como nosotros, la gente con monitoreo electrónico, y con arresto domiciliario porque hay que ir toda la semana, por ahí vas al juzgado a llevar a un chico distinto. Pero también sabemos que hay que hacerlo y bueno, nos dispusimos de hacerlo, ¿no? Bien, está bien. Ahora, usted me dice que, digamos, tiene allí a personas jóvenes derivadas por el sistema judicial. ¿Quiénes se lo derivan del sistema judicial? Nosotros nos llaman los defensores, nos preguntan, vamos, le hacemos una entrevista, vemos que la persona cuadra que tiene problemas de adicción, que en realidad necesita ayuda, que tiene ganas de cambiar, se lo... se lo presentamos con mi institución y lo traemos y lo tratamos. Si el juez obviamente no nos da. Para eso el juez también hace un estudio, si esa persona puede por su causa salir a estar enterrado o con arresto domiciliario, con monitoreo electrónico, si su causa se lo permite. Si la causa no se lo permite, el juez no lo va a permitir tampoco. No, no, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo se produce este tema? ¿Es inspección general que se presenta per se o es inspección general que es urgida a presentarse por una denuncia que le hace el abogado de la familia de este joven en donde lo que se cuestiona es que no esté, digamos, en la unidad penal de Batán detrás de las rejas, más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, en realidad es eso, porque a nosotros, nosotros estamos haciendo todas las cosas como corresponden. Ya le digo, el proyecto está presentado, acá lo que interrumpen es un proyecto, no una institución, que es una nueva forma de ver cómo hacemos para poder solucionar este problema, este flagelo tan grande que es la droga, ¿no? Y que los chicos que una vez que están saliendo de la unidad, que tienen la capacidad de tener una morigeración, no salgan a la calle sin ningún tipo de ayuda, porque seguramente si no tienen ayuda también van a volver a delinquir y no queremos que delinquen más. No solamente por ellos, sino también por nosotros como sociedad. Porque cada chico que se vuelve a drogar, cada chico que se vuelve a delinquir, esa es tan aprobable muerte. Y nosotros no queremos más eso. Entonces, estamos llevando adelante este proyecto para ver si esto se puede utilizar en beneficio de toda la sociedad. Bueno, a ver, en general digo, cada proyecto como es este que lleva usted, digamos, tiene ese noble propósito. Por supuesto que en muchos casos... Exactamente. Acá lo que pasa es que no quieren que el señor Maciel esté dentro de la institución, ellos lo quieren dentro del penal, y no aceptan la decisión tanto de un juez como de Cámara de Apelaciones. Claro. Sí, bueno, eso está claro. Lo que me preocupa, y a eso tienen derecho en todo caso, porque es muy difícil, la verdad que es muy difícil entender todo esto, de por dónde van las cosas o por dónde transcurren las cosas. En el sentido de, digamos, de que las familias quedan en un estado de soledad tremendo cuando pasan este tipo de cuestiones. Acá hay que agregar un dato muy fuerte, muy muy fuerte, que tiene que ver con que casi seguramente todo aquello que involucra, de hecho, el tema de la muerte de Lucía Pérez, lejos está de la explicitación espectacular que dio en su momento la fiscal, bueno, el fiscal que ya no está al frente del tema inclusive, y donde hay una revelación a partir de una pericia forense de que las cosas no tienen nada que ver con lo que dijo la fiscal Sánchez. Así que la verdad que se hace más complicado todavía en este sentido. Pero bueno, usted ahora tiene su institución funcionando. En realidad estamos, lo que nos hicieron es un acta preventiva, una clausura preventiva, nos dejan que la gente que está siga estando dentro. Nosotros tenemos libre acceso y libre paso, y los chicos están con nosotros. Lo que sí estamos actuando rápidamente, porque bueno, queremos que el inspector venga a verificar que ya hemos cambiado el disyuntor. Los tres chicos que se llevaron a la unidad nos llamaron de que están bien, de que no se drogaron, que como están prontos a salir, porque estaban por cumplir su pena, cuando salen vienen a seguir con su recuperación. Y bueno, después lo demás es todo lamentable lo que pasó. Acá no hay nadie que salga bien. Acá salen todos mal. Pero bueno, tenemos que seguir atacando la droga, hay que seguir atacando el consumo. Esto pasa porque había droga de por medio. Y hay veces que cambiamos la mirada, ¿no? Y no nos estamos ocupando de que nuestros chicos se están moviendo por la droga. Sí, bueno, está claro que hay un sector de la sociedad que tiene un tema muy fuerte con las adicciones. Tampoco a mí me gusta dejar la idea de que esto es algo tan absolutamente generalizado que implica a la mayoría de la sociedad. La verdad que no es un problema de la mayoría de la sociedad. Sí, es un drama en donde esto literalmente impacta. Entiendo que algunos de los que están allí, o supongo que volverán en estas horas, tienen que ver con menores que están bajo la tutela en concreto de una defensoría oficial, ¿no? Sí, no. Menores no. Son todos adultos. Sí, la mayoría son todas de defensorías oficiales. Nosotros tratamos de ayudar, exactamente, a las personas que menos tienen. Y siempre trabajamos con todos. Trabajamos con el que nos convoca, trabajamos. No hacemos diferencias. Llegan muchos padres desesperados, que uno los mira a la familia y dice, no entiende cómo esa familia está en esas circunstancias. Pero bueno, llegaron y son personas que por ahí, chicos que son primarios, que no tienen por ahí esa capacidad de poder estar adentro de una niña. Entonces uno va y se presenta para que ese chico después no se convierta en uno más de esos que salen y que después no se puede cambiar, ¿no? Entonces tratamos de que cuando son primarios ir más rápidamente y todo ese tipo de cosas. Y asistir a todas las familias que podemos. Tenemos grupos de familia los días jueves 16.30, donde los padres van, hablan, tienen un coordinador de grupo, y tienen un psicólogo social que los ayudan a superar toda esta etapa. Y bueno, tiene razón, posiblemente no sea todo el total de la sociedad. Lo que pasa es que como uno trabaja con esto, a veces lo ve como un todo, ¿no? Claro, bueno, justamente. Por eso yo hago este señalamiento, ¿no? Muchas veces se confunde el microcosmo con la totalidad. Bueno, Sandra, estaremos en contacto. Que tengas una buena jornada. Gracias por estas aclaraciones. Le agradezco muchísimo por todo, ¿eh? Muy bien, la señora Sandra Álvarez, que está al frente de esta organización.